Dragon Ball versión lógica Vamos a ver Versión lógica Solo puedo conceder un deseo ¿Por qué en vez de resucitar a Goku ¿Por qué no matamos a los Saiyajin y yo? Sería más fácil, ¿no? Lo siento, pero el poder De los Saiyajin supera a los míos Así que no puedo matar ¿Los Saiyajin respiran en el espacio? De hecho, sí Entonces destruye sus naves Buen deseo ¿Y de qué eres príncipe si solo quedamos los dos? Naaaaaah Acabaré con ustedes, malditos insectos ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Ves esta botellita? ¿Sí? ¿La ves? Sí Pues la voy a poner en el suelo ¿La sigues viendo? Sí ¿La ves? Sí ¡Mafuva! 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 Oigan, amigos ¿No creen que ese Mafuva es práctico? ¿Deberíamos usarlo cada vez que aparece un enemigo, no? Pues digo No Caloica Acabaré contigo, maldito Saiyajin ¡Freezer! ¿Ves esta botellita? ¿Sí? ¿La ves? Sí Pues la pondré en el suelo ¿La ves? ¡Que sí! ¡Mafuva! Dentro de tres años el 12 de mayo a las 10 de la mañana Dos androides poderosos acabarán con la tierra y matarán a todos nuestros amigos Son androides super dotados creados por un científico loco de la patrulla roja El Dr. Maquijero Pero él siguió siendo de las suyas Además usted padecerá una grave enfermedad y lo cargará el payaso Pero yo vine con una medicina para salvarlo ¿Y no te quedaba más fácil ir a la época de la patrulla roja y cargarte al Dr. Maquijero directamente? Pues... Acabaré con toda la humanidad ¡Sel! ¿Ves esta botellita? Sí ¿La ves? Sí Pues la pondré en el suelo ¿La ves? ¡Que sí! Gohan peleaste muy bien te felicito ¡Papá! Por favor dile a tu mamá que me disculpe ¿Pero qué cara? Disculpa Kaiosama no sabía dónde ir ¡A la Oikon! ¡Papá! Hola ¿No estás muerto? Pues no decidí al último momento usar de nuevo la teletransportación Sería muy estúpido quedarme en el planeta de Kaiosama y morir con Cell Además Kaiosama ya vivía en el paraíso así que no había problema si se moría o no Y como ya tenemos tiempo Bueno ¿Quién tiene hambre? ¿No es esta botellita? ¡UV es más fuerte que yo!